Buenos días, una jornada muy seguida, hemos jugado el domingo, nos viene otra jornada de viernes con un viaje complicado, largo, y bueno, hemos entrenado preparación de partido escasa, dos días de entrenamiento, martes, miércoles, y con problemas, estoy preocupado por problemas de enfermedad de Justin, problemas de Pedro Robles, bueno, tenemos una semana que se nos ha complicado un poquito, parece ser que después de la victoria nos ha venido a visitar los virus y las cosas estas, pero bueno, saliendo un poco del tema, este es un partido que nos tenemos que mostrar ambiciosos, ambiciosos por mantener la buena línea de juego fuera de casa, sabiendo que Melilla es un equipo muy bien construido, creo que es un equipo que ahí marca la línea que está imbatido en su cancha, no ha perdido ningún partido, con lo cual es un rival importante, está haciendo una excelente temporada, creo que se ha sabido sobreponer a la baja de Riera, creo que con la mejor temporada de Marco y con su cancha de uno, haciendo las rotaciones, creo que defensivamente es de los mejores equipos de la liga, el año pasado no estuvieron bien y creo que este año han dado muestras de querer ser otra vez un equipo de estar arriba, creo que tienen plantel suficiente, luego preocupación nuestra por contrarrestar la fortaleza en su rebote con Manzano, con Kirill Wasman, con Odiacosa, creo que son dos pibos que están promediando cada uno siete rebotes de media aproximadamente entre los mejores reboteadores de la liga y luego el máximo anotador de la deco, como es De Brais, junto con Arco, junto con Almazán y Suca, creo que forman un plantel, repito, bien confeccionado, muy equilibrado, cualquier jugador, y lo están demostrando, De Brais o Marco o Diacosa o Salvarco siendo de MVP una jornada, creo que cualquier jugador es capaz de desequilibrar un partido y entonces nosotros tendremos que tener la misma intensidad, la misma concentración del último partido aquí, la defensa se me antoja mucho más importante en todo lo que se es la realización de bloqueos indirectos y de parar a sus tiradores y luego intentar que Melilla no aproveche esa supuesta superioridad en el rebote para que no hagan muchas posesiones. Repito, una cancha complicada, un rival muy complicado, pero tenemos esa ambición y estamos bien y tenemos ganas de poder intentar sorprender a Melilla en casa que hasta ahora no ha habido ningún equipo que haya podido ser capaz de ganar. Gustavo, ¿quién no está haciendo bien? ¿Quién no va a llegar haciendo bien? Me preocupa Pedro porque tiene ahí un pequeño problema, yo no sé si es una rotura o no, no sé cómo va a estar, hoy por la mañana le he dado descanso, espero que llegue bien y luego Justin está enfermo, tiene un virus, tiene gripe, tiene ecolitis, tiene esos virus intestinales, yo me imagino que no estará al 100%, pero bueno, si no está al 100% y repite el partido del último día, pues bienvenido sea. Entonces, bueno, vamos a ver que de aquí al viernes estemos bien y que nos recuperemos, nada más, pero bueno, intentaremos estar lo mejor posible. ¿Hace lo siguiente, no? Sí, ahorita lo siguiente. ¿Con la victoria vuelve a la tranquilidad del equipo? No es conformismo ni mucho menos, pero sí por lo menos es la tranquilidad que necesita el equipo. Sí, yo creo que lo has dicho, no somos conformistas, yo creo que este equipo siempre ha sido ambicioso, hemos perdido en casa, pero al día siguiente hemos salido a ganar fuera, en canchas complicadas, como Lugo o Mallorca o Tarragona, que Mallorca y Lugo son canchas que se están dando bien y equipos que están jugando bien. Este equipo tiene reacción, tiene orgullo y más si hemos ganado un partido clave para nosotros, como era ganar a Girona, pues tenemos que mostrar esa ambición de querer seguir, tenemos luego otra salida, pero hay que pensar en esta de Melilla, que es una prueba importante, ¿no? Bueno, de máxima dificultad, pero son de las victorias y si la hacemos y podemos ganar en Melilla, son de las victorias que te marcan una línea, ¿no? De dónde quieres estar y que quieres competir con los de arriba, ¿no? Bueno, vamos a intentarlo, pero el equipo quiere, que queremos hacer un buen partido y ganar, pero va a ser difícil. ¿Veja a Melilla en el mismo furcón que caza en esta temporada, pero también en plan secundario por el Averas? Bueno, yo creo que, no sé las que lleva Melilla, no sé si son once victorias, es que no tengo ni idea, pero sé que yo creo que Melilla está un paso por superior a nosotros, ¿no? No sé, en equipo, ¿no? En equipo, en plantel de jugadores, pero a mí eso me da igual, yo creo que nosotros tenemos que intentar ganar el partido para no perder esa posición que ya estamos ahí en playoff, ¿no? Se lo dije ya a los jugadores y el primer día de entreno, intentar ya, estamos aquí, intentar mantener ya durante todo el año, intentar estar ahí. Sabemos que ahora nos llega una época dura de partidos, pero hay que ir a todos los sitios con esa ambición que hablábamos antes de intentar ganar. Otra cosa luego es que el partido vaya no como nos guste y al final tengamos que jugar con el Averas, no sé si fueron diez o doce puntos aquí, catorce. Bueno, pero en un principio, igual que el otro día, no salimos pensando desde el primer momento en conseguir el Averas, sino en ganar, tenemos que pensar en ganar. Y luego ya veremos a ver, independientemente de que creo que si Melilla está ahí es por méritos propios, porque ha hecho una excelente vuelta, porque ha hecho un excelente trabajo, creo que defensivamente, lo repito, lo reitero, Gonzalo ha hecho un perfecto trabajo defensivo, porque es el equipo defensivamente, junto con Burgos, que más me gusta, ¿no? Entonces, bueno, independientemente del talento que tienen muchos jugadores, ¿no? Bueno, pues hay que intentar ganar. No es fácil, pero si lo ha hecho bien nos ha sacado varias victorias. Yo creo que se está decantando un poco los puestos de arriba. Navarra pensábamos que iba a desinflarse, y fíjate, no sé, son 13 las que lleva ya. Entonces, claro, estamos un poquito lejos ya. Entonces, hay que intentar no fallar tú, ¿no? Vamos a intentar. ¿La clave normalmente de defender... ¿Cómo se ha defendido el otro día? ¿Ese amor, esa clara, esa necesidad? La clave es la defensa. Yo creo que la clave es, más que nunca, con tiradores y con jugadores de talento en producción o con el balón, o jugadores con mucha calidad en el uno contra uno, como Suka o Marco, que está jugando muy bien, o Arco, o Debray, yo creo que es la solidez en el uno contra uno, como estamos el otro día. Yo creo que el otro día defendimos muy bien los bloqueos directos y tuvimos mucha actividad y mucha intensidad. Yo creo que esa es la clave, la actividad, la intensidad y, tanto importante, los que trabajan sobre el balón como los que trabajan en el lado de ayuda, que el otro día cerramos mejor el rebote, cerramos mejor las segundas ayudas, estuvimos mejor en los relevos. Cosa que llevas desde el primer día de pretemporada trabajando y son nuestros automatismos y nuestras normas, pero que hay veces que si te falta esa voluntad, intensidad y actividad, pues llegas a un segundo caso. Y es la clave. Si queremos ganar en Melilla, independientemente de estar en el otro día Melilla en Palencia, es un equipo que, si hay algo que le podemos tocar un poco las cosquillas, es intentar que Melilla no corra e intentar que Melilla pierda balones, porque creo que es un poquito un lunar. Intentar nosotros estar en menos pérdidas que Melilla para contrarrestar posiblemente la superioridad que tiene en el rebote y defender. Defender, defender y que sus tiradores gasten más tiros de los debidos. Bueno, el otro día no se vio que tenías un equipo muy para correr, muy para robar y ya de cerca eran fáciles, con gente de Forcal, Antelo, Dani, chacando unos ataques y tal. Sí, pero hay que defender y que va a ganar rebote. Tú has dicho, tú para correr necesitas tener el balón. Corres tras robo o tras rebote. Para robar hay que defender y hay que defender líneas de pase, hay que estar cerca, hay que estar muy activo, muy intenso. Cuando tienes actividad, robas, estás cerca, pero esa misma actividad tienes cuando estás cerca de un jugador para no producir ese tiro de uno por cero, sino siempre presionado, punteado. Cuando el contrario tía mal, tienes más posibilidades de rebote. Y si estás mejor colocado, sobre todo en el lado del rebote, en el lado de ayuda, pues puedes rebotear y correr, porque yo no tengo una norma de decir a nadie, oye, aquí no se corre o hay que pasar el primer pase siempre a este jugador, que parece que es una norma de lo que no me gusta es que los pibos salgan botando, pero igual puede salir corriendo ayer, que puede salir Pedro, que puede salir por calle central Xavi. Es decir, ahí no tenemos esa norma. Y si Xavi rebotea, sale corriendo y distribuimos las calles con los otros pequeños. Lo que no me gusta es que el pibos bote. Eso sí, eso no lo quiero, pero lo demás tenemos libertad para construir, pero necesitamos el balón y rebotear, cosa que el otro día le hicimos. Y ahí es la línea y eso es claro que necesitamos, y ayer en el entrenamiento, en un momento también lo comenté, necesitamos 20 puntos de contratar y nos vamos a 90. Pero hay veces que el equipo no corre porque no tenemos esa chispa o esa agresividad y esa facilidad y esa facilidad de rebote. Esperemos que la tengamos en Melilla, que no va a ser fácil. Viendo a Gustavo, que a la gente le venían saliendo bien las cosas, sobre todo a Justin, que es un último partidazo, supongo que Bullying no está pasando nada bien, ¿no? Bueno, él personalmente, sabemos que no hacía muchas ganas. Bullying venía de hacer un muy buen partido en Mallorca, fue de los mejores. Lo que pasa es que el otro día, tácticamente, yo creo que yo con Bullying hablé un día aquí, fue con Navarra, que jugó muy mal y se lo dije. Cada año es diferente, tú vienes a un equipo que está hecho, que llegas y que tienes que acoplarte a las necesidades del equipo. Nosotros tenemos a un jugador que en un momento dado le necesitamos para defender a un tres grande, como fue el día de Mallorca que jugó 32 minutos Bullying en contra de que Xavi Forcada jugó menos y todo el mundo acepta que Bullying el otro día en Mallorca, por ejemplo, con Green hizo un extraordinario partido, aparte de los seis rebotes que cogió y el triple que nos metió, estuvo extraordinario. En Tarragona estuvo muy bien también, porque en Tarragona necesitábamos parar a Alejandro Alba. ¿A qué llego? Conclusión de que el otro día creo que Bullying solo podía jugar de cuatro. Entonces, si solo puedes jugar de cuatro, entras en una rotación, en una rotación en la cual el otro día le desfavorece que Justin está muy bien, con lo cual, si Justin está bien, ¿por qué voy a dar minutos? Y es por lo que no juega Juan, porque está bien Justin, hay un momento dado que ellos juegan hasta con Marc Fernández de cuatro y entendí que el emparejamiento táctico era mejor Bullying que Juan. Por eso no encontré momento y tampoco creo que fuese por respeto a Juan sacarle con los juniors o con los chicos de Leva, ¿no? Creo que está en otro estatus Juan y lo he demostrado el día anterior que salió en el primer cuarto. Eso es un poquito la clave. Entonces Bullying tiene que entender que se le va a necesitar de tres de cuatro, que está ahí para lo que le necesite el equipo y que un día jugara más, otro día jugara menos y que él tiene que ir con la máxima intensidad. A todo el mundo le gusta jugar. Eso él es un jugador que viene de Francia de ser importante. Yo creo que él está más cómodo jugando de cuatro que de tres y posiblemente en Melilla le volvamos a necesitar de cuatro, más que de tres, por configuración. Entonces veremos a ver cómo está Justin, cómo van las personales, cómo está Antelo y a ver lo que le necesitamos. Quería decirte, mientras está haciendo su trabajo, pero no un jugador que brille, no es un jugador que se le brille. Él siempre ha brillado en sus equipos, siempre ha sido artista. Pues bueno, le estamos reconduciendo a ser más obrero. No le gusta, pero si quiere estar, tendrá que acostumbrarse. Esto es lo de siempre. Ya brillará algún día. A él le gustaría no hacer el trabajo sucio y ser artista. Pero en su puesto de cuatro yo creo que hay uno que ahí está. MVP, mejor jugador de diciembre, pues claro, no voy a ser tonto. Entonces, bueno, él de momento lo entiende. Está entrenando bien, él está contento. Aunque es lógico que por ambición personal de él querrá jugar mejor y jugar más. Pero esto es lo que hay, amigo. Partiendo de que el equipo en esta liga puede ganar y puede perder con cualquiera, ¿qué explicación ha gustado esos cambios de ahora muy bien y ahora muy mal y ahora muy bien y ahora muy mal? Decía Manuel Comas el otro día que no hay explicaciones. No hay ni explicaciones tácticas ni explicaciones anímicas. Es todo la cabeza. La cabeza, la ansiedad. El balbocesto es un juego de sensaciones. Y hay veces que las sensaciones te vienen negativas, te vienen positivas independientemente. Y el entrenador lucha es la cabeza del entrenador contra la cabeza de diez personas. Influyen muchas cosas. Nervios, juventud, tensión, ambición, presión, ansiedad, estados de... en ese momento de situaciones. Es decir, yo creo, nos hizo muchísimo daño, no el último cuarto de Navarra. Nos hizo muchísimo daño el partido de Esarquía. Mucho. Muchísimo. Anímicamente a todos, de miedo, de... mentalmente nos hizo mucho daño y hemos sido un equipo dubitativo, un equipo con miedo. Y el otro día, afortunadamente, creo que nos vino muy bien jugar así. Y salir, jugar, limpiar la cabeza. Y gracias, pues eso, a que todo el mundo el otro día quizá, pues hizo una limpia y salió fresco y corrimos, jugamos bien. Y yo creo que, bueno, esto es así. Esto es el juego. Hay estados de forma y... Y somos un equipo, lo digo, limitado y necesitamos que todos, 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 todos estemos al cien por cien, todos. Porque no podemos ganar a ningún equipo si vamos al sesenta. Porque nos van a ganar.